Durante nuestra presencia en el polideportivo, Julián Soto mostró un gran talento en el salto largo. 5 metros 08, un salto espectacular. Conozcamos más de este joven generaleño de solo 13 años. Su comienzo en el atletismo. Más o menos como dos años que entré a entrenar y bueno, sí he venido muy frecuentemente. La motivación para practicar el deporte. La salud que se gana y la condición física. Rumbo a Juegos Deportivos Nacionales 2021. Sí, ahora estamos entrenando más fuerte para ir a ganar. Las marcas que va alcanzando en cada salto. Nuevo récord, hace un rato hice 5 o 10 más bien. Estamos practicando a ver si más bien subimos más la marca y bueno, nada más seguir entrenando. Julián es una de las cartas de Pérez Celedón para Juegos Nacionales.